Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Acuera Business Education, Fundesem Business School, Roya App y ESEUNE. Hoy es 30 de abril y seguimos acompañándoos desde casa un día más un día menos y ya va quedando menos para salir. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar del Customer Journey. Pero antes y aprovechando la temática me gustaría presentaros la nueva edición del Executive en implantación de experiencia de cliente, un programa que impartimos desde Fundesem y Acuera con el aval de DEC, la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. Actualmente vivimos en un entorno competitivo en el cual encontramos productos y servicios muy similares, incluso idénticos, por lo que las organizaciones deben ser capaces de generar un vínculo emocional con el cliente para conseguir diferenciarse de sus competidores. La experiencia de cliente se ha convertido así en una prioridad para todas las empresas que tienen como objetivo poner al cliente en el centro a través de herramientas y modelos concretos capaces de diseñar y medir y controlar esa experiencia, identificando todos los canales y puntos de contacto y diseñando experiencias memorables mediante el control de los momentos de la verdad. Para todo ello es clave que cada organización cuente con una metodología probada a la hora de diseñar una estrategia e implementación de esa experiencia de cliente. El programa se estructura precisamente en base a la metodología probada de DEC de la onda de cliente, identidad única, impulso organizativo, implicación de las personas, interacción con el cliente, interpretación y acción. El curso proporciona contenidos y herramientas para poder implantar la experiencia de cliente en la empresa. Para aquellos alumnos además que quieran certificarse el programa te va a preparar para el examen de certificación. El curso incluye la cuota de DEC durante un año y el libro de la onda de cliente precisamente de DEC, aparte de todos los materiales que se van a proporcionar durante todo el curso. Arrancamos el 29 de mayo con clases semanales, los viernes desde las 5 hasta las 8 y cuarto y los sábados de 10 a 13-15 en formato online sincrono. Es decir, serán sesiones en directo, no serán clases grabadas sino sesiones en directo en las cuales se podrá interactuar en todo momento con el formador. Os invito a visitar la página de Fundesem, fundesem.es, donde podréis encontrar información ampliada de este programa y descargar el dosier completo del mismo. Ahora sí, después de esta pequeña cuña publicitaria damos paso a Gabriel Ferrer, amigo, socio y compañero de muchas batallas, adjunto a director general y director de Roya Plevante. Agencia especialista 360 en marketing digital y tecnología aplicada al marketing. Con oficinas en la comunidad valenciana, Alicante, Valencia, Coruña, Madrid, LATAM, México, Colombia, con un equipo de más de 170 especialistas con un ADN digital y vocación internacional. Son capaces de trabajar en 14 idiomas y que nos está acompañando en todos estos webinars que llevamos realizando desde el confinamiento. Es una agencia que acompaña a empresas de muy diferentes sectores en sus procesos de transformación digital con un enfoque muy orientado a la medición de resultados tan importantes hoy en día y que cuenta con un equipo de profesionales como hoy vais a poder comprobar con Luis Fantini entre uno de los ponentes que va a participar hoy. Gaby, buenas tardes. Juanqui, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Encantados de que contéis con nosotros desde Roya para participar en estos webinars, sobre todo con un enfoque más orientado al ámbito digital. Felicitaros a Fundesem y a Cura por cómo estáis trabajando para estar cerca de la gente, de los usuarios y querer compartir y ayudarles en estos momentos tan complejos que todos estamos viviendo. Felicitaros por esta apuesta. Desde Roya, cuando eclosionó esta crisis, vimos también que era una gran oportunidad de no solamente estar cerca de los clientes con los que trabajamos, sino de aquellas personas que así lo quisieran. Y justamente nació también esta vocación de compartir con escuelas de negocios como son Fundesem y Acura lo que nosotros le llamamos el Academy, la Roya para Academy. Es un espacio donde, entendiendo que estamos en un momento complejo, que lo vimos como un gran reto, como un reto difícil de superar, pero que podemos superar y además un reto en el cual nos va a permitir aprender mucho y transformarnos. Eso es un poco el mindset o el leitmotiv de esta Roya para Academy. Espacios para compartir experiencias, conocimientos e ideas donde lo que buscamos es tanto gente de nuestro equipo como invitar a algunos de nuestros clientes para que compartamos ideas, experiencias y sobre todo entre todos discutamos y generemos conversación. Antes de seguir y de introducir la sesión de hoy lo que me gustaría es invitar a nuestro CEO, a Diego Jiménez, para que nos diera un saludo a todos los asistentes. Diego, en tus manos. Buenas tardes, nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y la verdad que para mí es un verdadero placer poder presentar a dos compañeros y amigos. Los conozco hace muchos años, hemos trabajado en diferentes proyectos, en diferentes compañías y la verdad que estoy seguro que va a ser un webinar súper interesante. Por un lado, Juan, aunque sea español, llevo ya muchos años por estos mundos de Dios trabajando en proyectos y en grandes compañías. Ahora mismo está trabajando para Unilever. Tiene una experiencia muy interesante y sobre todo una capacidad didáctica que creo que va a ser muy importante en el webinar de hoy. Luis, una capacidad tecnológica difícil de comparar y compañero de mil batallas, con lo cual, bueno, voy a dejar que ellos con su charla, con su explicación, nos cuenten cosas que creo que nos vamos a hacer todos con aprendizajes con el webinar de hoy. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿quieres que antes de que introduzcamos las sesiones de Juan y de Luis, quieres compartir un poco cómo va a ser la agenda, las reglas del juego del webinar? Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Como siempre, habrá una exposición por parte de los ponentes, en torno a 35 o 40 minutos y luego a continuación daremos paso al bloque de preguntas. Como somos muchos, ahora mismo hay conectadas más de 180 personas, ¿vale? No podemos abrir micros y lo haremos a través del bloque de preguntas. Recordar, dejamos el chat libre para compartir links, para compartir impresiones, ¿vale? Pero las preguntas dirigidas a los ponentes, por favor, hacerlas a través del bloque de preguntas. Y si la pregunta es para alguno de los ponentes en concreto, ¿vale? Mencionad mejor al ponente y así directamente le dirigimos la pregunta. Sin nada más, Gaby, muchísimas gracias. Gracias, Juanqui. Bueno, pues sin más, vamos a introducir ya la sesión. Hoy vamos a hablar de Customer Journey. Vamos a hablar de nuestros clientes, pero no solo de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros consumidores. Y en este caso contamos con dos invitados tremendamente especiales. En primer lugar, Juan Flores, Head of Digital en Osvald, del grupo Unilever. Ha desarrollado además diferentes cargos directivos en empresas como Siemens, como Thermomix, coautor del libro Digital más Marketing and Viceversa. Aparece uno de los rankings de top 10 libros de digital más leídos en 2020. Juan, agradecerte enormemente que hayas aceptado nuestra invitación. Sabes que la agencia siempre está encantada de todo este tiempo que venimos trabajando con vosotros y que encima hayas querido estar hoy para compartir conocimientos, aprendizas con nuestra audiencia. Encantados de que estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Juan. En segundo lugar, contaremos con nuestro director general de Innovación y Tecnología, Luis Fantini, del cual él ya lo sabe, pero yo me declaro fan. Y bueno, pues entre los dos vamos a intentar tener unas ponencias en torno a 20-25 minutos, que creo que nos van a contar cosas muy interesantes. Juan nos va a contar su visión desde sus propias experiencias y después Luis le va a dar más un concepto un poquito más de cierre estratégico de cómo sobre todo desde las empresas, desde las empresas donde estamos, sean multinacionales, pymes, desde los retos que tenemos, cómo podemos digamos entender cómo diseñar adecuadamente ese Customer Journey para relacionarnos adecuadamente las marcas con nuestros usuarios, consumidores y clientes. Sin más, Juan, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar compartiendo la pantalla, que es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer en estas cosas. Y aquí podéis ver la presentación. Y bueno, vamos a comenzar lo primero agradeciéndoos la invitación y agradeciéndoos el tiempo que todos los que estáis conectándoos, que cada vez el número va creciendo un poquito más. Agradeceros vuestra participación en este webinar. Y bueno, comenzamos por hablar un poco de cómo intentamos entender al ser humano, a la persona, cuando toma decisiones. Y en esto llevamos unos 300 años intentando comprender esa toma de decisiones. Hablamos de muchas teorías, de muchísimas aproximaciones diferentes al tema, desde matemáticas a filosóficas, a neurológicas, sociológicas. Incluso el famoso Pavlov, ¿no? El del perrito. También intentó entender qué pasaba y de hecho ganó un Nobel por ello. Pero todo esto eran teorías. Teorías que intentábamos extrapolar al mundo del cliente. Y en esa extrapolación al mundo del cliente, hasta 2005 que Procter & Gamble entra en juego, no tenemos un mapa claro de cómo esas decisiones se toman. En este mapa lo que vemos es lo que Procter & Gamble dice es que hay tres puntos claves en los que ellos como empresa consideran que pueden influir la decisión del cliente. Tenemos el primer punto que es el estímulo, que básicamente es, pues tengo que lavar la ropa. Tenemos un primer momento de la verdad, que es en el que el cliente se enfrenta durante aproximadamente siete segundos a una estantería llena de opciones y tiene que decidirse por una. Y tenemos un segundo momento de la verdad, que es cuando tienes el producto, suponemos que lo has parado, tienes el producto en casa, llegas a casa y lavas. Y entonces juzgas ese resultado. Ellos evidentemente consideran que en el estímulo pueden influir con campañas de televisión. Por ejemplo, en ese primer momento de la verdad, pues si pensamos en el packaging del producto, ese 20% adicional, pues es una opción. Y bueno, en la segunda parte, pues en el segundo momento de la verdad, lo que buscan es temas como aromas y cosas así en las que el cliente entienda que el producto y que su colada en este caso está limpia. Esto por varios motivos se considera un poquito simplista por muchos profesionales. Entre ellos, por ejemplo, McKinsey, que es una consultoría estratégica internacional de las más importantes, que elabora un caso brillante un poquito más complejo. Y habla de que tiene una consideración inicial el cliente, es decir, dice, tengo que lavar la ropa, y empieza a hacer una evaluación activa, es decir, empieza a poner pros y cons en el listado de posibles candidatos. Entonces, llega el momento de la compra, y en ese momento de la compra, hablamos de 2009, el tendero de toda la vida, es una persona muy importante, porque es el experto al que creemos. Entonces, compras el producto, te vas a casa y lo pruebas, y aquí es donde se convierte, donde pasa un momento clave. Y ese momento clave es básicamente que si el producto ha cumplido con tus expectativas, entras en un loop de fidelidad hacia la marca, y de no ser así, empezarás el proceso de nuevo, pero ese producto ya no estará en la lista. Luego tenemos otro approach al tema, otro enfoque al tema, que es el que trae a la mesa Google, con el Zero Moment of True o Seamont, que básicamente dice que es muy similar al que teníamos de Procter & Gamble, pero dice, bueno, un momento, que el momento de la compra ya no es tan importante entenderlo, hay mucha compra que sucede online, ¿de acuerdo? Con lo cual, el momento realmente importante es el momento de la búsqueda de información. Ahí es donde el cliente realmente toma una decisión sobre qué producto es el mejor. Y es casualidad que Google dice que el momento de la búsqueda es el mejor, ¿vale? Vamos a ser claros aquí. Pero bueno, esta es la verdad con la que venimos trabajando durante los últimos 10 años. Y es tan, tan verdad que si ponemos uno encima del otro, es lo mismo. Y venimos trabajando, y multinacionales vienen trabajando con estos casos meriones como verdades absolutas. Y ahora me gustaría hacer un poquito el challenge aquí, ¿vale? Y pensar si realmente vosotros como clientes sois esa máquina que nos están vendiendo, ¿no? Ese engranaje que mueve al engranaje siguiente y al siguiente. Y probablemente no seamos así. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ahora mismo es el confinamiento que tenemos ha terminado, ¿no? Podemos salir a la calle a tomarnos un vino. Supongo que ya hemos perdido la mitad de la audiencia. Era un ejemplo. Vamos a continuar. Bueno, pues la gente sale, ¿no? Salimos y a tomar ese vino. Entonces tenemos, pues eso, que Luis, que es una enciclopedia con patas, pues ha pedido un albariño porque sabe que a mí me gusta el albariño. Y él conoce el vino, conoce la historia. Y le está contando a Pablo, que está sentado al lado de él, pues cómo montaron la bodega, la variedad de la uva. Pablo va probando el vino. Y él le sigue contando, mira, y nota el dulzor y la acidez y tal. Y Pablo dice, joder, pues tengo una cena con amigos. Y en ese momento se saca el móvil y se compra una caja. Y al lado de Pablo tenemos a Diego, que Diego está relajado con los amigos, pasando un buen rato y toma una foto como esta. Toma una foto como esta, la publica en Facebook y dice algo, pues como pasando un buen rato con amigos. Y al lado de Pablo, pues, o sea, perdón, desde Diego, pues tenemos a César, que tiene todas las aplicaciones, habidas y por haberes en el móvil. Entonces, él lo que hace es que toma una fotografía de la etiqueta, le da una valoración de cinco estrellitas y se pone un comentario en la cena del día 30 con los amigos. Y luego me tenéis a mí, que como nadie me está haciendo en el puñetero caso, yo voy por la segunda copa de vino y soy el tema. Esta experiencia que acabamos de poner es completamente diferente para nosotros y no entra en esos casos mayores. Si ponemos al cliente, en este caso en el centro, y empezamos a poner todos esos puntos que hemos comentado, alrededor, ese estímulo, esa fase de búsqueda de información, ese momento de compra. Si pensamos que Luis está en el centro, Luis ha pasado de la experiencia de producto que tuvo hace meses, quizás, no en ese momento, a una evaluación y está dándole feedback constantemente a Pablo. Pablo, por su lado, ha probado el vino y está recibiendo información por parte de Luis y se ha ido directamente al momento de compra. Teníamos a Diego, que Diego había hecho una fotografía, no había mencionado el vino, había dicho algo como pasándolo bien con amigos, no se veía la etiqueta de vino, pero él había ido de la prueba de producto al feedback directamente. Y teníamos, no recuerdo el nombre, me lo he inventado, con lo cual, a la última persona, a César, creo que era, que tenía todas las aplicaciones. Y César lo que ha hecho básicamente es que ha probado el vino y se ha guardado información para que en el momento en el que vuelva a tener el estímulo de que necesita comprar un vino porque está en una cena con amigos, va a pegar un salto directo a la compra, sin hacer ningún tipo de búsqueda, porque ya la ha hecho anteriormente. Y por último, bueno, me tenéis a mí, que estoy del producto, de la experiencia del producto, a la evaluación y vuelvo, va, y ya voy por tres copas de dos. Vale, la cuestión es que todos estos customer journeys son completamente aleatorios y son diferentes. Y hasta el momento, realmente, ni siquiera somos clientes, somos consumidores. Y eso es un matiz muy importante, porque en todos los customer journeys que hemos venido trabajando durante los diez últimos años, tienes que ser cliente para convertirte en consumidor, tú tienes que comprar el producto para probarlo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que en este caso, ninguno había comprado el producto. El que ha comprado el producto es el dueño del bar. Nosotros, de momento, no hemos pagado. Con lo cual, somos consumidores. Y esto es una experiencia mucho más o una aproximación mucho más real a lo que somos nosotros como clientes. Porque, volviendo a la primera diapositiva, somos personas. Y como personas tenemos que tomar decisiones. Y como personas, tomamos decisiones como clientes también. Y tenemos que complicarlo un poquito más o hacerlo un poquito más evidente. Y aquí entramos en los círculos, en el círculo que yo llamo el círculo de influencia. Porque no estamos solos en este mundo. Entonces, tenemos a un montón de cosas, un montón de gente y un montón de situaciones que nos influencian. Estos que están aquí mencionados son algunos de los más genéricos, pero cada customer journey que generéis vosotros, tenéis que considerar cuál es vuestro círculo de influencia. Si hablamos de sentimientos, yo creo que el sentimiento principal aquí va a ser siempre el de confianza. Cualquier relación que hablemos, ya sea una relación personal o una relación de negocio, tiene que estar basada en la confianza. Si no confío en mi pareja, no voy a poder tener una relación. Si no confío en mi amigo, no lo puedo llamar a mí. Si no confío en un proveedor, nunca le voy a comprar un producto. Tenemos a influenciadores. En este caso, si pensáis en el Casemarione que hablábamos antes, Luis ha sido el influenciador total de Pablo, por completo. Pablo no se hubiera planteado comprar una caja de vino si no fuera por todo el apoyo a ese proceso de compra de información que le ha dado Luis. El poder adquisitivo, por supuesto, si no lo puedes pagar, no vas a comprar el vino. La necesidad real, este es un punto muy interesante. ¿Cuál es la necesidad real de lo que estamos, de este momento que hemos descrito? ¿Era tomar un vino o era compartir tiempo con amigos? ¿Y el producto, en este caso, ha mejorado esa experiencia o no? Los competidores, por supuesto, que influye lo que hacen los competidores. No podemos ignorarnos. Si en esa carta de vinos tuviéramos vinos de mejor calidad a menor precio, probablemente no estaríamos tomando el que estamos tomando y estaríamos tomando otro. Y bueno, la experiencia completa. Si pensáis aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro, os voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginaros que vais a ese hotel de ensueño, ¿no? Estáis en ese hotel, la cama es maravillosa, tenéis unas vistas del mar estupendas, la comida es de escándalo, todo es genial. Y llegas al baño y resulta que hay una bombilla rota. Entonces, te bajas a la reacción y dices, oye, mira, está todo estupendo, pero es que se me ha roto una bombilla. Y dices, ah, no, no, la bombilla la tiene que pagar. Oiga, pero que ya estaba rota. Ah, no, no, lo siento, pero la tiene que pagar. Cuando volváis a TripAdvisor o el portal que sea a dar un feedback, no lo vais a dar sobre la habitación ni sobre la comida. Lo vais a dar sobre la experiencia completa. Y en este caso, un señor que ha tenido un mal día y un euro con 50, acaba de fastidiar una inversión de millones. Porque ese feedback que va a dar, que vais a dar, como clientes, no va a ser positivo. Y todo esto está a nivel de marketing, algo que tenemos que ir evolucionando, algo que algunas empresas internacionales ya estamos implementando. Y en el que yo creo que, por supuesto, por eso lo hago, creo que va a ir en esa dirección. Cuando lo intentamos aterrizar un poco más al mundo de digital, que nos trae a este webinar hoy, tenemos que pensar cómo entramos en Internet, por qué abrimos un navegador de Internet. Y principalmente, abrimos un navegador de Internet por cuatro motivos. Por temas de información, damos o recibimos información, comercio o negocios, entretenimiento o uso y networking y colaboración. Y lo más importante del modo mental que tiene el usuario cuando habla el navegador, es que nosotros podemos predecir ese modo mental. Y os doy un pequeño tip en el que podríamos encontrar esa forma de hacerlo. Yo os doy cuatro keywords para SEO, por ejemplo, y vosotros mentalmente las ubicáis en alguno de los cuadrantes. ¿Qué es un iPhone? Comprar un iPhone. Juegos para iPhone. Y desarrollador de aplicaciones para iPhone. Habéis colocado ya, ya sabéis el modo mental que ese usuario que ha puesto que es un iPhone tenía. Evidentemente, estábamos buscando información. Y si tú estás en el modo mental información y yo te pongo una oferta del 50%, no vas a comprar. Porque tú no has tomado la decisión todavía. Entonces, estos modos mentales son muy importantes cuando desarrollamos nuestras estrategias de digital. Y lo más importante, se pueden predecir. Se pueden predecir y se pueden utilizar. Habéis visto aquí que, bueno, volviendo un poco a lo del tema de digital, hay un círculo más que podemos añadir, que es el de las plataformas. Al igual que en el círculo de influencia, las plataformas pertenecen básicamente, o sea, son vuestro propio ecosistema. Así que no toméis las plataformas que están aquí mencionadas como son las que tienes que tener, sino es plataformas muy genéricas, ¿no? Que casi todos de una forma o de otra tenemos. Estas plataformas, pues, a ver, si nos cuadramos un poco en la parte superior, si no damos confianza en nuestra web, esos sentimientos que hablábamos, en la fase de búsqueda de información del cliente, el customer journey va a ser muy cortito. Muy, muy, muy cortito. Si no tenemos una tienda segura y una tienda online, pues, no vamos a vender online. Es tan sencillo como eso. Y hay un punto aquí que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que es la parte del how to video, ¿no? O sea, estos videos que explican cosas. Pensad, por ejemplo, pues, un robot de cocina del cual no vamos a decir el nombre, ¿de acuerdo? Pero un robot de cocina que tiene, es un robot de cocina que tiene una funcionalidad. Pero si tú creas video recetas para hacer que la experiencia sea aún mejor, la evaluación que van a tener de ese producto va a ser mucho mejor. Porque no es la utilización del producto. Es cubrir la necesidad real. Y la necesidad real de este robot de cocina no es cocinar. Es cocinar fácil, cocinar rápido, cocinar sabroso, sin ensuciar. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos todas estas plataformas, que vuelvo a repetir, que son un poco genéricas en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos traer los modos mentales al caso Merlion. Esos modos mentales de digital que hablamos. Entonces, si tenemos a alguien en el modo mental de información que con estrategias de SEM, con estrategias de SEO, van a aterrizar en nuestra web y le vamos a dar esa confianza en su momento de búsqueda de información, en ese momento de research, tenemos muchísimo, muchísimo ganado. Y aquí es donde tenemos que mirar principalmente, y con esto voy a concluir, lo digo más que nada para que Luis se prepare, pues estaba despejado. Con esto voy a concluir. Básicamente, tenemos que diferenciar entre tres perfiles diferentes. En marketing venimos hablando constantemente del consumidor y el cliente. Para aquellos que no termináis de ver un poco la diferencia, os pongo un ejemplo que me dio mi profesor de marketing hace muchos años y que me encanta, que es que el consumidor, o sea, en navidades, el consumidor son los niños y el cliente son los papás. Pero cuando vamos al mundo de digital tenemos que añadir un rol adicional, que es el del usuario. Entonces, si tenemos una tienda de juguetes, por poner un ejemplo, tenemos que hacer una tienda lo suficientemente atractiva para que el consumidor, es decir, el niño, lo pase, lo pase bien y encuentre el juguete que estaba buscando, pero tiene que ser lo suficientemente segura, lo suficientemente usable para que el papá o la mamá ponga su tarjeta de crédito como clientes. Pero en este caso los dos son usuarios de la misma plataforma. Entonces, cuando vemos todo este customer journey, vemos la gran variedad de posibilidades que hay, esos movimientos aleatorios, prácticamente impredecibles del cliente, en este caso, tenemos que ver cómo esos movimientos pueden ser predecidos, planificados y ayudarnos a convertirlos con la automatización del user journey, en este caso, del viaje del usuario, de esos canales de uso del usuario. Y, bueno, básicamente con esto creo que le puedo pasar el testigo a Luis y luego ya tendremos algo de tiempo para preguntas. Bueno, Juan, muchas gracias por la charla. La verdad es que cada día se aprenden cosas, eso es lo bueno de estar relacionado contigo y colaborar codo con codo. Me decís, yo creo que ya veis mi pantalla. A ver, básicamente lo que cuenta Juan es una de las claves y donde realmente no se invierte el tiempo suficiente o necesario para entender precisamente cómo son nuestros consumidores y cómo es el momento. Y eso es importante porque si no hacemos ese ejercicio y no ponemos las herramientas por detrás para poder definir en qué momento está y poder captar todos esos inputs que van generando los usuarios y cómo vamos evolucionando, pues difícilmente vamos a poder llamar la atención y, por lo tanto, convertir los usuarios. Hay una cita de Lord Kelvin de 1852 que para mí sigue vigente y me encanta, que es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y este punto yo creo que es importante. Hay muchísimos proyectos y muchas iniciativas en digital que se lanzan pero tienen definiciones pobres y definir tampoco significa volverse loco, definirlo una vez y dejarlo y no volver a definirlo nunca más. De hecho, en digital y en el entorno en el que nos movemos, tienes que estar continuamente validando modelos, revisándolos porque esto está en continuo movimiento. Y luego la parte también muy importante es la medición. Es ver que realmente las cosas, las teorías, los elementos que vamos implementando, pues que realmente están consiguiendo los objetivos o los resultados que estamos buscando. Eso es importante porque si no podemos medirlo y por lo tanto no tenemos... ¿Hola? Se me acaba de colgar el ordenador. Luis, te escuchamos, ¿eh? Ah, sí, sí, no, es que se me acababa de colgar la sesión y no sabía si se me había caído la sesión. Lo que no aparece es en formato presentación, ahora lo estás poniendo. Ahora estoy, perfecto. Y ahora sale tu cámara, ahora te vemos, perfecto. Bueno, pues seguimos. Entonces, si no podemos medir, difícilmente vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces, dentro de esa definición es lo que nosotros denominamos los segmentos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues agrupar a los usuarios en función de una categorización. Si nos vamos al ejemplo del vino, como estaba comentando antes Juan, pues podemos... Una segmentación o una agrupación podría ser por ocasiones, ocasiones en las cuales consumimos el vino, ¿no? Pues puede ser esa after work, esa cena con amigos, una cena romántica, un picnic, pues en una boda. Son momentos, ocasiones en las cuales puede haber ese momento de consumo. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que planteamos normalmente y se trabaja conjuntamente desde el lado agencia, ¿no? Y con la parte cliente, pues miramos luego también la profundidad en nivel de búsquedas que pueda haber. Eso se trabaja también codo con codo con el equipo de SEO. Miramos volúmenes de búsquedas, miramos la competencia, miramos la cantidad de contenidos que hay sobre un territorio y otro para poder abordarlo. Y lo que hacemos luego es todo eso extrapolarlo pues dentro de lo que es el ecosistema digital, ¿no? Un poco como estaba comentando antes Juan, pues ¿qué hacemos? Si yo sé que va a haber ocasiones o en ocasiones o en momentos es cuando puede haber momentos de consumo o gente que lo que está hablando es de tipología de vino, si es tinto, blanco, rosado o por denominación de origen, tipo de uva, pues es como luego vamos nosotros armando lo que es la arquitectura de la información y lo que es la estructura del contenido, del site y cómo lo vamos a ir a mostrar. Eso es importante porque muchas veces nos olvidamos de esa categorización y servimos pues pan para todos, ¿no? Y ahí cogiendo el título de la charla que decía que no es café para todos, es importante que demos a cada usuario contenido para no hacerle trabajar de más porque de cada vez tenemos menos tiempo y de cada vez lo que estamos buscando pues es esa experiencia, como estaba comentando antes Juan, que sea una experiencia agradable, ¿no? Todo eso podemos aplicarlo no solo en momentos o en tipología de contenidos, si eso nos lo llevamos al concepto funnel y en vez de ver el funnel en vertical como estamos acostumbrados a verlos, pues lo podemos poner aquí en un concepto Maya y... Luis, perdona que te interrumpa, ¿vale? Es que creo que estamos viendo tu pantalla, ¿vale? Al darle a presentación, ¿vale? Si puedes cambiar de pantalla para que veamos... Pues lo pongo, un momentito... Si quieres me quedo yo ahí mirando, a ver, dale a... Dime si se ve Keynote, ¿bien? Se ve Keynote, ¿vale? Pero al compartir, ¿vale? Seguramente se te va al otro monitor, ¿vale? Y... Vale, pues no hay problema. Comparto pantalla y que todos los problemas fuesen como ese. A ver, yo creo que ahora... Perfecto, Luis, genial. Ahora sí que se ve perfecto. Pues muchas gracias. Vale, pues viendo esto, pues lo que estáis viendo, ¿no? Es decir, tenemos la parte de que lo podemos llevar en horizontal y tenemos pues el momento de búsqueda, como estábamos hablando, el momento de compra y luego el momento de postventa. Todo esto pueden ser agrupaciones o segmentaciones que podemos hacer de clientes, ¿no? Y eso es importante porque en función del momento en el que se encuentre y teníamos lo que hablábamos a nivel de usuarios, visitantes, posibles compradores, diferenciar lo que son compradores habituales, compradores recurrentes, el que ha hecho una o dos o tres compras. Pues si todo eso luego los vamos segmentando y clasterizando, a la hora de servir contenido, a la hora de servir ofertas y lo que se le llama el nurturing, podemos trabajarlo acorde a cada uno de esos segmentos. Nosotros aquí ahora, por ejemplo, en la siguiente pantalla, estáis viendo un ejemplo de segmentaciones que hacemos con cliente, ¿no? Que pueden ser segmentaciones de los usuarios que han estado activos los últimos 90 días o que son de Alicante, que son de Almería, que son de Ávila o que han dado un feedback dentro de lo que es el rating de producto, dentro de lo que es el producto malo, regular, bueno. Es decir, aquí puedes trabajar con las partes de NPS, las partes de geográficas y intencionalidad de compra. Todo esto, como podéis ver, nos permite ir agrupando el universo de usuarios para poder dar ese mensaje acorde al momento. Una vez que hemos definido el ecosistema que podemos tener, hemos definido los segmentos en los cuales queremos trabajar y en las personas, ¿no? En los buyer persona y los arquetipos que hemos visto antes, pues empezamos realmente la construcción del journey. Y es importante cuando vamos construyendo ese journey, pues que luego podamos medirlo en todo momento, ¿no? Y aquí en la construcción del journey, cogiendo un poco el ejemplo que también estaba poniendo antes Juan, ¿no? Del hotel, que toda la experiencia es maravillosa, pero luego tenemos una parte de empleados, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros, dentro de lo que son las estrategias, y cuando hacemos las estrategias basado en personas, tenemos no solo nuestros posibles clientes potenciales o consumidores, sino también tenemos nuestros empleados. De ahí que también es muy importante saber escuchar, ver cuáles pueden ser las problemáticas que pueden tener nuestros empleados para luego, desde el punto de vista de tecnología, entrar y poderle dar las herramientas para que puedan seguir con esa coherencia de marca. Y eso es importante porque si cogemos todo lo que es la medición, hay herramientas de escucha activa que nos permiten escuchar en redes sociales, la medición dentro de lo que es el site, lo que nos permite luego, como os decía, ver tendencias de búsqueda, etcétera, pues vamos a poder empezar a coger y hacer un análisis del target. Es decir, podemos saber los momentos en que el usuario está más receptivo, no, qué mira, qué dice, ver qué posible es stopper sabido, por qué no ha comprado, ha habido algo que le haya podido echar atrás, no. Es decir, todo esto nos va a permitir definir todo ese ecosistema del perfil y los puntos de contacto que podemos tener y qué puntos pueden ser óptimos y qué puntos pueden ser no óptimos. Antes Juan en el círculo ponía, por ejemplo, el ecosistema que podía ser tu canal de YouTube, tu web corporativa, tu e-shop, podrían ser un blog, tus propias redes sociales, incluso puede ser tu tienda, tu punto de venta. Una cosa también muy importante es todo ese mapeo y toda esa definición, porque así podremos ver qué elementos son los necesarios que tenemos para medir, qué información vamos a mostrarle en cada momento, pues basado en ese análisis y en el contexto en el que nos encontramos y así podremos contestar preguntas de quién, qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, que son las preguntas necesarias para poder construir una comunicación efectiva y por lo tanto aplicarlo en nuestra estrategia. Aquí tenéis un ejemplo de cosas que se pueden ir midiendo dentro del comportamiento. Vemos que enviamos un email, el usuario lee el email, le vamos dando scoring, que son cosas que se pueden hacer en las herramientas de automarketing, se va luego a ver una serie de recetas y todo esto nos puede permitir hacer ese perfilado de usuario para saber, oye, está pensando o este usuario consume mucho contenido relacionado con pescados. Las carnes prácticamente nos los tocan. Vemos también comida en familia. Todo eso nos puede ayudar a esa construcción de información de cliente y lo que es las estrategias de CRM propiamente dicha. Y eso al final nos va a dar esas fichas, donde tenemos la definición de cliente, vemos dentro del journey qué es lo que piensa, vemos los posibles puntos de contacto, qué es lo que hace, cómo se comporta y ahí podemos valorar la experiencia. Esa experiencia luego nos va a permitir ir mejorando. Es una cosa que muchas veces, cuántas veces nos ha pasado que te estás en un punto de venta, por poner el ejemplo de siempre, no, telefonía, te vas, es un comercial, una experiencia maravillosa, pero luego llamas atención al cliente telefónicamente y la experiencia es muy negativa. Pues si tienes todo esto mapeado y lo puedes medir, nos va a permitir tener esas áreas de mejoras. Y dentro de lo que es los journeys, todo se basa, una vez que hemos hecho esa definición y hemos hablado de la medición, pues todo es un mapa mental. Es decir, qué es lo que el usuario hace, las decisiones que el usuario o el consumidor toma dentro de nuestro ecosistema, las condiciones que yo quiero poner para que luego podamos elaborar una acción. Es decir, imaginaros que un usuario, si visita la sección de mi página web de vinos, donde está habiendo vino tinto y vemos que siempre recurrentemente su segunda o tercera visita también está habiendo vino tinto, la acción es que lo meto en el segmento de consumidor solo de vino tinto para poder personalizarle el contenido y lo que puedan ser ofertas basadas en vino tinto, que es donde ha mostrado su interés. Aquí tenéis un ejemplo de lo que podrían ser esos mapas mentales que al final son esos flujos de automatización que tú vas haciendo. Pues si un usuario está en un proceso de recaptación, espera una serie de días, después de esa serie de días cojo, le envío un formulario dentro de un bebido en un email, después de ese formulario si me lo contesta, pues lo muevo a otro segmento. Todo eso es ese flujo de automatización y eso luego nos va a permitir accionar los elementos que normalmente nos podemos encontrar a nivel de comunicación, pues los push notifications en aplicaciones, los focus items con una oferta o suscríbete al contenido, la posibilidad de enviar un mail personalizado, la parte de SMS o herramientas de mensajería como pueden ser WhatsApps con estados de pedido, la parte de contenido dinámico, trabajar con audiencias pues de lookalikes dentro de lo que son las estrategias de paid media. Como veis al final vamos conectando puntos y en un journey no solo está esa parte de captación experiencial, tenemos aquí que luego es buscar afinidad con otros usuarios en las campañas a nivel de paid media o lo que puede ser también las de contenido. Y esa parte de mejora cuando ya nos vamos una vez que hemos medido todo esto, pues ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues empezar a trabajar con elementos que no simplemente se queden en los emails de bienvenida, en los emails de pedido o el carrito abandonado o una vez que haces tu primera compra, sino que lo que vas haciendo es accionando diferentes elementos para que luego los consumidores y a mí esta frase también la verdad es que me gusta mucho y Juan la utiliza muchas veces adaptada, que una marca ya no es lo que le contamos al consumidor, la marca ya no es el centro como se veía antiguamente, ahora es lo que los consumidores están contando unos a otros. Y ahí sí que es importante pues que al final nosotros conozcamos quién es ese, nuestro consumidor, si nos compra, si no nos compra, si la experiencia ha sido buena o no, para que de esa forma podamos hacerle, como os decía, esas activaciones pues con ofertas específicas si eres de vino blanco, el oye, no has comprado, suscríbete y te doy un descuento para tu primera compra, has muestra interés en los vinos argentinos, pues te pongo focus items o en newsletters, contenidos con mi selección de vinos argentinos o te construyo ese newsletter como hemos hablado antes de esos vinos tintos, en la parte de social media puedo construir contenido que pueda ser una guía de cómo comprar y encontrar buenos vinos con un buen presupuesto y lo vamos construyendo en función de las audiencias y la gente que tenemos dentro de nuestro site y como podéis ver podemos ir accionando diferentes elementos a la hora de comunicar en función de los segmentos que habíamos definido previamente y ahí es donde entra la parte del marketing automation, las herramientas de marketing automation hay muchísimas en el mercado y el secreto no es la plataforma en sí, es el uso que haces y la capacidad de poder adaptarse a ese e-journey, que vamos viendo. Nosotros, uno de los retos que nos pasa y una de las cosas que nos motiva cuando podemos trabajar con colaboradores y con partners pues como Juan que siempre está poniendo ese foco en cliente es que desde el punto de vista de tecnología nos va abriendo puertas de retos donde nosotros no habíamos pensado oye, ¿y has pensado en este punto de contacto con cliente? ¿Por qué no lo medimos y metemos herramienta? Y ahí es un poco como nosotros hemos estado evolucionando nuestra propia herramienta y lo que estamos usando que es la parte de Dash Suite pues cómo vamos conectando diferentes puntos y vamos haciendo esos flujos como estáis viendo de cuál es la actividad del usuario, cómo interactúa, pues le voy dando scoring, genero reportes y en base a eso le lanzo ofertas. Porque al final eso es lo que nos va a permitir incrementar las ventas, conseguir el objetivo y para no enrollarme mucha más pues aquí veis ejemplos de esos mapas también que vas viendo de cuáles son tus fuentes u orígenes a nivel de tráfico para captación de leads, la parte orgánica, performance, los clientes con el boca a oreja, si tengo leads que me puedan venir del propio e-commerce, landings y todos estos mapas que vamos abriendo es lo que luego con tecnología vamos automatizando después y vamos incluyendo con las diferentes funcionalidades que te puede dar las herramientas de marketing automation que al final sirven para esa comunicación y para esa segmentación y medición para darle la información en cada momento. Como quiero respetar las preguntas porque espero que haya muchas preguntas no voy a profundizar mucho más en esta parte y voy a dejar paso a las posibles dudas que pueda haber para que podamos contestarlas en estos 20 minutos que nos quedan. Muchas gracias. Muchísimas gracias Luis y además muchísimas gracias por ajustarte milimétricamente al timing. Fenomenal. Juan, Luis, tenemos preguntas tenemos bastantes preguntas que lanzaros tenemos más o menos como en torno a 20 25 minutos para poder responderlas entonces lo que sí que os pido es que sean respuestas ágiles de acuerdo no necesariamente tenéis que contestar los dos a la misma si os apetece por supuesto que sí pero repito tenemos preguntas suficientes para ambos ¿vale? Empiezo con la primera ¿qué diferencias hay entre Customer Journey y Funnel? ¿Cómo lo alineamos? Vale esta me la pillo yo el Customer Journey es más a nivel estratégico y el Funnel es más a nivel de implementación aquí es donde tenemos que recordar un poco lo que estábamos comentando antes entre consumidor cliente y usuario ¿de acuerdo? entonces el Funnel va a ir más a nivel usuario mientras que el Customer Journey va más a nivel consumidor que queremos que se convierta en cliente como en el caso hablábamos del vino o clientes que van a consumir el producto ¿de acuerdo? entonces ahí es donde haría yo la diferenciación entre el rol que juega cada uno en ese área Fenomenal no lo he dicho lo he dado por obvio porque ya tenemos bastantes preguntas animar a todos los participantes a los algo más de 200 participantes que tenemos cualquier pregunta que queráis lanzar tanto a Juan Flores como a Luis Fantini lo podéis hacer a través del chat y yo se las iré formulando segunda pregunta ¿va a cambiar el Customer Journey tras el COVID-19? Luis, tiras tú o tiro yo A ver por supuesto que va a cambiar de hecho voy a llamarle la digitalización la forma como se ha quitado el miedo a consumir o a estar en este entorno digital que antes había ciertas barreras lo hemos visto porque ha sido una primera necesidad desde el punto de vista de cómo hemos cambiado el consumo o el uso de tecnología y cómo todo el mundo está introduciéndose en áreas donde antes jamás lo hubiesen hecho es increíble por lo tanto desde el punto de vista técnico y marketiniano puedo decir que sin lugar a dudas y desde el punto de vista de negocio Juan enriquecelo tú Yo creo que aquí el cliente no va a cambiar el caso Mayor pero la empresa sí va a tener que adaptarse yo creo que lo que el COVID nos demuestra es que el que no estaba en digital o entra o se queda en el camino entonces ese círculo último que poníamos en el caso Mayor ¿vale? si no tienes un ecosistema ahora mismo en el que atender a tus clientes estás en estás en modo stand-by con lo cual tienes que no el COVID va a empujar a la digitalización de empresas pero no va a cambiar el caso Mayor y es que la empresa va a poder encontrarse con el cliente donde el cliente ya estaba pero la empresa no en muchos casos ¿no? Una pregunta que lanza uno de los usuarios es en una pyme quién debe ser responsable del Customer Journey si es una pyme que no puede tener un perfil totalmente dedicado a esta actividad aquí está voy a avanzar porque si no va a parecer que Roya te está veniendo subcontratado o sea el caso Mayor no es algo que puedas decir es como las redes sociales tú no puedes poner al becario a manejar las redes sociales tú no puedes poner a alguien que no sabe de marketing hacer marketing lo siento no es por nada pero es que hay gente que hemos estudiado marketing para poder hacer marketing entonces yo no se me va a ocurrir en la vida ponerme a arreglar el grifo del lavabo yo llamo un fontanero entonces si tú quieres un Customer Journey coge un profesional por eso he dicho salto yo porque si esto lo dice Luis parece que está vendiendo ¿vale? entonces lo digo yo que se busque a un profesional que lo subcontrate hay muchísimos freelancers y lamentablemente además con la crisis va a haber muchos más freelancers disponibles para poder hacerte un Customer Journey que luego puedas implementar pero buscan profesional siempre en esta crisis generada por el COVID-19 en sectores donde los clientes han dejado de comprar y consumir ¿qué recomendaciones nos dais a la hora de seguir construyendo relación y experiencia con nuestros clientes? uy aquí debe ser una cosa un poquito retadora el cliente ha dejado de comprar pero ¿por qué hemos dejado de vender nosotros? ¿por qué no ¿por qué no hacemos preventa? ¿por qué no empezamos a planificar ya la campaña que viene en Black Friday? ¿por qué nos quedamos en modo stand-by? no estás vendiendo no estás entregando el producto pero puedes seguir vendiendo aquí lo que yo creo que tenemos que ver es buscar la forma de seguir teniendo un influjo de dinero en la empresa y quizás los servicios o los productos los vas a dar en dos meses pero es que no creo que el hecho de que el cliente deje de comprar es que hemos dejado de vender no es lo mismo totalmente y de hecho hay Juan hay iniciativas que han pasado sin pena ni gloria que casi no han tenido ruido de cómo sectores como puede ser el de restauración restaurantes que normalmente solían tener listas de espera o un cierto caché estaban sacando packs experienciales para que los puedas comprar post-COVID y que los puedas disfrutar para mantener un poco esa actividad pero es verdad que se ha parado y hay algunos sectores donde han parado radicalmente es decir su actividad parada no venden y es cierto lo que dice Juan y es curioso porque es que hay una cosa que yo no sé si nos damos cuenta pero a final de año vienen navidades fijo entonces ¿por qué no estamos haciendo pre-venta en campañas? ¿vas a hacer en Black Friday este año que tienes el doble de tiempo para prepararte que has tenido en ningún otro año lo mismo que hiciste el año anterior? hay que moverse un poquito antes con lo cual yo no creo que se haya dejado de comprar creo que se ha dejado de vender no en todos los sectores ¿vale? hay sectores en los que es imposible punto ¿vale? una pregunta dirigida Juan ¿cómo se puede medir el KPI de la satisfacción considerando que este es un dato cualitativo? ah muy buena me encanta no sé quién ha hecho esa pregunta pero muchas gracias esta te la ha hecho un amigo desde México desde México muchas gracias a ver Ezequiel Orgin Ezequiel pues un abrazo Ezequiel a ver te cuento todos los casos y se tienen que medir si pensamos en los casos que hemos mirado anteriormente ¿cuál era el punto de medición del de Google? del de Google era la búsqueda ¿de acuerdo? si hablábamos del de McKinsey ¿cuál era? la prueba de producto eso es lo que te llevaba a repetir compra o a irte fuera ¿no? bueno pues en el iJourney es la satisfacción del cliente eso es lo único que te va a hacer crecer si tú tienes un cliente satisfecho sabemos que te va a traer otro cliente y como hemos dicho la satisfacción del cliente es de la experiencia completa no es de un solo punto no es un solo KPI de una plataforma el único KPI que le interesa a cualquier negocio no son las ventas las ventas son la consecuencia de la estrategia no es el objetivo de la empresa entonces el KPI único en este caso es la satisfacción para medirlo herramientas como el Net Promoter Score por poner un ejemplo esas son las que tienes que medir preguntas un poco más bajadas a problemas muy reales probablemente de algunas pymes o de algunas personas ¿cómo terminas de convencer a una persona que no tiene claro si llevarse tu producto o no? está poco concretado porque no sabemos tampoco ni el sector claro es que depende de qué a ver siempre tienes que tener en tu estrategia de venta una parte de la estrategia de venta es el manejo de objeciones y entonces a tu producto sea el que sea siempre le van a poner X objeciones marcas que son adoradas como pueda ser Apple tienen objeciones tienen objeciones como es que no quiero entrar en su ecosistema no me quiero ver atrapado en ese ecosistema y eso una persona de ventas tiene que poner ese manejo de objeciones en su argumentario de venta entonces es una pregunta un poquito difícil pero tiene que prepararse antes para cada producto y de hecho ahí vemos casos ¿no? pues yo por ponerte ejemplos que a lo mejor no aplican 100% pero el famoso concepto de los zapatos zalando que tenías un año para devolverlo el miedo de comprar online y comprarte unos zapatos pues da igual cuando los devuelvan u otros ejemplos ¿no? que tienes alquiler de vestidos para temas de bodas y demás tipo la más mona que es llévate tus vestidos a casa te los pruebas y el que te vaya bien con diferentes tallas te lo quedas y el resto los devuelves sin ningún coste es decir hay que ver luego también tú cómo accionas o qué facilidades das para esos posibles stoppers ¿no? ¿por qué? al final se basa en experiencia o tienes un precio imbatible que ahí luego tenemos ejemplos al estilo aliexpress ¿no? que la gente pues si me llega bien y si no he pagado 3 euros y luego no hay otros que realmente están mirando pues el servicio postventa antes hablaba no compro en el corte inglés porque si hay algún problema sé que van a responder ¿no? pues al final se basa un poco yo creo como decía Juan en tema experiencial y cómo tú vences esas objeciones una nueva pregunta un usuario nos pregunta si podéis recomendar herramientas de inicio gratuitas o muy baratitas para una startup que empieza con pocos ingresos o cero ingresos para automatización de emails campañas encuestas newsletter para poder empezar a captar nuestro propio tráfico Luis ahí tú eres el de tecnología tienes un montón si eres una startup y tienes muy poca base de usuarios y simplemente quieres hacer automatización de lo que es la parte de emailing a ver tienes los propios CMS muchas veces donde tienes plugins que puedes utilizar puedes utilizar un MailChimp tienes una opción de Zoho tienes hay mil opciones en el mercado igual que luego también pues hay otras opciones que puedes tener desarrolladas como tienen otras empresas tienes un Hotspot tienes también la parte que nosotros hacemos de Dash que ahora también tendremos un modelo freemium y cosas así pero ese tipo de cosas al final tienes que ver un poco qué es lo que quieres automatizar si es el concepto de carrito abandonado el email de bienvenida cuando te registras y demás hay veces que lo único que necesitas es tener un servicio de correo porque el propio WordPress de turno un Magento un Prestashop dependerá de tu plataforma que estés usando hay algunos condicionales que los puedes tener ya de serie entonces sería profundizar un poco en qué punto pero herramientas tienes varias y tienes luego también soluciones open source para poder meter ¿qué opináis de la entrada de la metodología Agile en el Customer Experience? ok a ver aquí esta tiene la metodología Agile real significa planifico tan bien que tengo flexibilidad en mover ¿vale? la metodología Agile lamentablemente el problema es que muchísimos equipos de desarrollo se convierten yo tiro para adelante y que sea lo que Dios quiera y ya vamos solucionando sobre la marcha no entonces no no la aconsejaría la experiencia de usuario no es algo para hacer al tú un salvo que sigas realmente una metodología Agile es decir tú tengas un objetivo real que quieres alcanzar a futuro y entonces vas haciendo de forma flexible de forma ágil vas haciendo pequeños pequeñas mejoras hasta llegar a tu objetivo en ese sentido sí pero tienes que partir de la base de una planificación digamos a cinco años vista tres años vista y a partir de ahí te vas marcando pequeños sitios pero no significa el empiezo a andar y ya está sí Agile luego también como luego es un término que luego lo utiliza mal pero al final es capacidad de cambio y capacidad de evolucionar efectivamente y eso si no evolucionas tu journey y cómo planteas tu estrategia y te quedas con lo inicial seguramente te quedes desfasado totalmente otra pregunta la automatización del marketing impacta en todas las fases del customer experience a ver depende si estamos hablando de la experiencia de producto depende de qué producto no sé no sé si termino de entender la pregunta realmente por eso no sé cómo responderla yo si va por el tema de que tú a nivel de automatización desde lo que es la parte de captación el momento de venta todo lo que es el momento post-venta ese quality assurance el dar seguimiento puedes automatizar por ejemplo si nos vamos a un entorno como hablábamos antes de un posible robot de cocina pues tú puedes ofrecer contenido luego puedes hacer o automatizar que propongas recetas para usar ese robot de cocina o si tú tienes y te compras unos zapatos de piel pues puedes ir luego trabajando oye qué tal te han ido cómo van recuerda que ahora viene el buen tiempo y tienes que hidratar tus zapatos y te puedes dar ejemplos es decir todo lo que es puntos de comunicación y todo lo que puede ser un journey basado en experiencia de usuario puedes automatizar la gran parte pero luego hay cosas que si vamos a la parte propiamente dicha producto y demás pues hay cosas que se pierden por la parte que yo puedo entender a lo mejor por donde va la pregunta no sé tú cómo lo ves Juan sí es que no he terminado muy bien la pregunta creo que va por como tú lo estabas mencionando y yo creo que en ese caso sí puedes automatizar muchísimo todo lo que sean puntos de contactos o recomendaciones o acciones basadas en acciones que el usuario ha tenido siempre y cuando estén linkadas con las plataformas online se puede automatizar si no no la experiencia del producto es hacer yo soy de huelva calar un jamón y comerte el jamón pues hay poco que puedas automatizar ahí comes como un autómata eso es cierto pero no lo puedes automatizar entonces por eso te digo depende mucho del producto hoy en día se pueden conectar muchas cosas y de hecho luego incluso la parte de experiencia in store en propia tienda si lo comunicas bien pues podrías tener hay ejemplos luego también que veíamos ejemplos de amazon como estaban midiendo comportamiento en tiendas físicas offline comportamiento de usuario como eso luego lo extrapolaban online pero no sé si va por ahí también la pregunta una nueva pregunta creo muy interesante muy abierta también pero muy interesante ¿cómo creamos una cultura de empresa de customer experience de una forma sencilla? ¿cuál es tu especialidad? pide permiso y no pidas permiso ese es el consejo o sea normalmente yo llevo además trabajo mucho con empresas germánicas y son muy de planificar y entonces tiran muchísimo tiempo a hacer una implementación salvo que tú tengas lo que yo llamo un proyecto submarino tú lo haces no se lo dices a nadie le presentas los resultados y entonces tienes todo el dinero que necesitas para hacerlo crecer es decir normalmente en empresas sobre todo en empresas pequeñas tienes que mostrar para poder seguir ¿vale? por lo cual piensa en un piloto en un pequeño piloto que te permita un pequeño proyecto que te permita mostrar lo que quieres y a partir de ahí podrás crecer a generar otras experiencias de usuario una nueva pregunta ¿cómo consigues cara a cara un feedback con la persona? ¿tiene importancia? ¿cuándo importante es la comunicación no verbal? vale esta también tiene lo suyo Luis ¿le tiras tú o le doy yo? a ver la comunicación no verbal es muy importante lo que es lo que es cierto que depende si nos vamos a la parte 100% digital ¿no? ahí se te complica un poco ¿no? sí que es verdad que luego hemos visto como en establecimientos o en puntos de venta lineales están llevando todo lo que es la parte a nivel de cámaras ¿no? y para ver morfología de personas estado de ánimo y demás pues cuando está haciendo esa compra ¿no? y de hecho se han llevado desde el punto de vista tecnológico para que veáis la importancia soluciones que iban con ahí con inteligencia artificial para asistencia a personas con deficiencia visual donde lo que hacían era medir tu comportamiento lineal y poder indicarle productos y demás y también mapeaba la cara para ver cómo reaccionaba para luego poder hacerle sugerencias como eso luego también se está llevando para perfilar a usuarios ¿no? pero hoy en día la relación y las comunicaciones entre personas es persona a persona y es fundamental saber si estás encajando o no encajando de hecho si no tienes una comunicación visual difícilmente vas a saber si es efectiva o no y ahí yo creo que es donde está el gran reto desde la parte de tecnología y hablo desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista negocio te dejo Juan desde el punto de vista negocio a ver cuando se hace un estudio de mercado ya sea un estudio de mercado a nivel de entrevista cara a cara con la persona o sea a través de encuestas sea tal yo personalmente he aprendido más de estudios de mercado necnográficos es decir en los que se hace un social media monitoring y escuchamos lo que la gente piensa de nuestro producto que cuando le preguntamos a la persona que piensa de nuestro producto porque en el momento en el que haces una pregunta a una persona de una forma o de otra la estás condicionando ¿vale? entonces por ejemplo nosotros hicimos un estudio de mercado muy interesante para abrir el mercado de Estados Unidos para entender qué llama la gente cocinar en una empresa en la que se vio a trabajar ¿no? y puedes descubrir que gente en Nueva York llama a cocinar abre el microondas tiene una bandeja y darle un botón y gente en Texas si no se tiran dos horas en la cocina no están cocinando están calentando ¿vale? y eso no lo vas a averiguar haciendo entrevistas porque no es algo que ellos te vayan a decir realmente el Nueva York no te va a confesar que cocinar es tirar una bandeja en microondas ¿vale? pero cuando escuchas las conversaciones de redes sociales en abierto entonces sí puedes extraer esos datos con lo cual depende de qué información quieras sacar no lo haría en cara a cara lo haría con una monitorización de redes sociales ok un usuario nos pregunta customer experience hiper personalizado ¿es algo que debo tener en cuenta desde el principio o para un momento más avanzado de mi implementación de customer experience? no lo puedes tener en cuenta desde el principio aunque quieras no puedes tener algo hiper personalizado porque no sabes lo que el cliente te va a decir si vamos volvemos a la presentación un poco que teníamos en mente ¿no? esas líneas ¿cómo lo personalizas? si no sabes lo que va a hacer el cliente no sabes lo que vas a comer mañana no tienes esa información con lo cual tienes que ir aumentando posibilidad de customer journey haciéndolo cada vez más y en algún momento vas a tener todos pero tienes que empezar por los más genéricos y los más sencillos y a partir de ahí ir creciendo sí y además luego tienes que ir recogiendo también esa parte de feedback ¿no? que ahí luego también no toda acción que luego tú haces de personalización es lo satisfactoria que tú a lo mejor tienes en tu definición inicial ¿no? y de ahí un poco temas como se hablaba de la parte de NPS y demás muchas veces se utiliza mucho yo ahora por ejemplo pongo un ejemplo saliendo radicalmente una aplicación de mis hijos que es Smarty de matemáticas y dice ¿cómo te encuentras hoy? muy feliz triste para saber si tiene ganas a la hora de usar la aplicación o no pues para ver cómo evolucionan los ejercicios pues es lo mismo ¿qué te ha parecido el pedido? ¿te ha entrado bien o mal? pues ese tipo de feedback es lo que te va a permitir saber si realmente lo que tú estás accionando está aportando valor porque muchas veces la realidad que tenemos nosotros como compañía o cuando defines no es la realidad que tiene el consumidor en el momento que está consumiendo y muchas veces podemos tener una tipología de clientes que nos compren en punto físico pero en digital cambian esa parte de comportamiento o incluso pueden ser diferentes entonces de ahí no puedes como muy bien decía Juan es imposible empezar desde el minuto cero con una hiper personalización sin tener una base de comportamiento y de uso Luis nos hacen una pregunta específica sobre DAS ¿se puede realizar un Customer Lifetime Value en DAS? ¿cuáles serían los momentos críticos para generar la acción? a ver puedes definirlo desde el mismo momento que tú cuando haces un Journey y condicionales puedes poner condiciones y puedes hacer pues elementos lo que te permita luego saltar un trigger y puedas generar una acción pues que sea de Recovery y demás ahí hay una parte que tienes que trabajar mucho con la definición de segmentos es decir cómo vas a clasterizar los usuarios para ese Lifetime Value y luego en la parte del Journey pues lo mismo ahí puedes tener esos activadores ¿cuáles son los momentos críticos? dependerá de cada casuística y de cada cliente yo por ejemplo eso es uno de los temas que con Juan él está metido hasta la médula de cómo cómo recuperar cómo captar cómo fidelizar nosotros ahí estamos haciendo un máster día a día sobre todo por lo que os decía cada negocio tiene una casuística muy muy peculiar pero lo bueno que tienes con la parte de DAS es que como tú vas recogiendo mucha información y muchos datos puedes aplicarlo luego eso para esa para esa para esa activación ahí Juan tú si quieres poner un ejemplo tuyo es que no quiero entrar en detalle de un sector específico no no pero creo creo que que lo has explicado muy bien a ver hay muchísimas casuísticas en las que tienes carritos abandonados en las que tienes gente que se interesa pues por poner un ejemplo yo ahora trabajo en el mundo de las especies ¿no? uno de los grupos que a mí me interesa tener es quién es vegetariano ¿cómo puedo averiguar eso? pues capturando información guardándola y creando journeys específicos para gente que es vegetariana para gente que adora la carne porque le encanta la barbacoa es decir todo ese tipo de historias son datos que son datos por así decirlo soft data por así decirlo ¿no? me corrige Luis si no son soft data pero que es muy 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 válida si la sabemos automatizar después ¿no? NPS nos da el índice de recomendación pero ¿qué herramientas sugerís para recoger información cualitativa y que nos ayuda a modificar momentos comentarios que no estén siendo adecuados? perdón repíteme la pregunta está mal pillado el NPS nos da una pregunta de un usuario el NPS nos da el índice de recomendación pero ¿qué herramientas recomendáis para recoger información cualitativa que nos ayude a modificar momentos comentarios que no están siendo adecuados? entiendo que son comentarios no lo pone pero comentarios de clientes o de usuarios ¿estamos hablando de moderación de plataformas o estamos hablando de es lo que no estoy entendiendo con esa parte Juan no tiene más información que la que la que ha formulado el espectador que es la que te leí pues si alguien nos lo puede aclarar encantado de responderlo pero no le he tenido del todo claro la pregunta no sé Luis si tú la has pillado no sé si se refiere a herramientas de moderación de plataformas si vamos con un tema de que el feedback es negativo y cómo puedes corregir ese comportamiento a ver hay una parte que puedes hacer dentro de los journeys no desde el punto de vista de moderación que cuando alguien ha tenido pues una experiencia que no esté dentro de los valores que se convertiría en prescriptor es decir que en función del umbral que esté de DPS pues puedes derivarlo y puedes automatizar pues que ese llegue ese caso pues llega un departamento en concreto o que luego directamente le llame el responsable de turno y lo que activas es una llamada automática y previamente un mensaje es decir eso puedes meterlo dentro si tú al final cuando tú haces una encuesta para medir el Net Promoter Score tú puedes meterlo y al final es como un formulario en función de la respuesta puedes automatizar una acción como hemos visto antes en la parte de automarketing entonces si tú puedes decir que si la puntuación es de 1 a 3 haces una cosa de 4 a 5 otra y whatever entonces esa parte sí que puedes hacer que pasen consecuencias si nos referimos a contestar o moderar de forma automática eso nosotros ahí normalmente no entramos porque yo creo y además eso es valoración personal que al final es contraproducente porque puedes encabritarlo más si hablamos en el punto de moderación o automatización de respuestas tipo penúltima pregunta ¿cuáles consideráis que son las fuentes de datos más importantes a incluir dentro de mi dashboard de Customer Experience? yo he respondido antes con la pregunta satisfacción del cliente esa es para mí la clave y en el MPS lo que sí es cierto y quizás esté relacionado con la pregunta de antes ahora que lo pienso es bueno el MPS es básicamente una pregunta de 0 a 10 como de posibles que recomienden mis servicios o productos pero si yo si siempre pongo el MPS siempre pongo un y por qué y ese campo de información adicional es el que nos va a dar la clave de qué hacemos bien y de qué hacemos tremendamente mal ¿vale? para poder mejorarlo entonces quizás iba por ahí la pregunta y para mí es un dato esencial que tienes que guardar y que tienes que moderar exactamente y tienes que mejorar para que para que vayan aumentando esos de 0 al 10 lógicamente ¿vale? para mí son satisfacción del cliente y campos a moderar de ese tipo Luis sí no es que va por ahí al final es satisfacción satisfacción de cliente es que al final todo lo que hacemos es en pro de ganar prescriptores cuesta muchísimo conseguir clientes como para encima cabrearlos y eso es uno de los grandes challenge que nos encontramos muchas veces en el mundo agencia que los clientes van como locos buscando nuevos clientes y no se preocupan en saber cómo están sus clientes actuales y al final es como la pescadilla que se muerde la cola entonces si un cliente contento es como un empleado contento ¿no? es decir cuando alguien está contento lo tienes por tiempo muy bien última pregunta esta pregunta os la lanzo a los dos normalmente en los webinars que participamos desde Royab siempre hacemos una última pregunta que no esté tan ligada necesariamente a la temática específica del webinar sino más al momento que estamos viviendo como personas como sociedad ¿no? entonces me gustaría que cada uno de vosotros nos compartiera compartiera a los espectadores a la audiencia oye pues qué recomendaciones o qué claves compartís a las personas que os estamos escuchando nos dais para afrontar estos momentos complejos pero retadores que estamos viviendo y que nos vienen Juan si quieres contestar en primer lugar vale a ver lo primero que me gustaría decir es de esta se sale ¿vale? porque yo además vivo en Suiza como sabéis estoy viendo las noticias y es de o sea de España y de verdad hacer todo un favor abrir cuando termine el webinar abrir el país el mundo no me da igual y contad cuántas noticias mencionan COVID corona pandemia y cuántas no ¿vale? es alucinante entonces a ver de esta se sale y no se sabe cómo se va a salir pero se sale igual que del 11S se salió ¿vale? que ha habido cambios sí claro te tienes que quitar los zapatos antes de entrar al avión o sea por por el túnel de detector de metales y no puedes llevar cientos líquidos pero la gente sigue dejando no se van a cerrar los teatros y los cines para siempre ¿vale? entonces para mí yo creo que el mensaje es de esta se va a salir pero cómo vamos a salir depende de cada uno de nosotros y si me permites que me extienda 30 segundos en dar un ejemplo mira ahora mismo porque yo creo que además lo estamos viviendo todos ¿no? estamos en casa y los hay que bueno pues están comiendo normal ¿vale? pero como no van a la oficina y tal y cual pues estamos ganando un poquito de peso los hay que se han abandonado y han dicho mira que salga solo por la antiguera ¿vale? y están con el ordenador aquí y al lado un platito de picar de quesito y de tal y de cual y los hay que han dicho coño tengo tiempo voy a hacer deporte y se están cuidando ¿vale? cuando llegue el verano finales del verano cuando nos abran las puertas pues el que se está cuidando y el que se está preparando y el que tiene más músculo porque se ha preparado va a salir y va a disfrutar del verano mucho más que el que tiene más grasa y menos músculo porque se ha quedado sentado sin hacer nada y eso que estamos viviendo nosotros se extrapola perfectamente a las empresas si no haces nada ahora remontar luego te va a costar mucho más con lo cual prepárate porque se va a salir no te abandones lo que sea haz lo que sea te das algo que no sea esperar eso sería mi visión muchísimas gracias por compartirla con todos nosotros Juan Luis bueno me has dejado el listón alto Juan pero a ver lo bueno que tienen las crisis que de las crisis salen grandes cosas y sobre todo ahora tenemos algo que si lo sabemos aprovechar normalmente no lo tenemos en el sector que vivimos que es el poder pensar yo siempre digo que ahora es un muy buen momento para pensar para pensar qué es lo que estábamos haciendo bien qué es lo que estábamos haciendo mal ver hacia dónde queremos ir y ver también las oportunidades que se nos pueden ir presentando delante de lo nuestro hay una realidad antes el concepto teletrabajo y cuando hablábamos del home office o teletrabajo en España era algo que se veía como impensable el teletrabajo ha venido para quedarse de una mayor forma o menor forma pero está bien visto la gente está siguiendo trabajando a su manera o no luego tenemos que el tema en España somos muy presencial de visita piel con piel pero las videoconferencias y estas llamadas y estas sesiones en las cuales tú puedes estar hablando virtualmente pueden complementar es decir al final yo creo que va a haber una evolución y va a haber un cambio y lo bueno es que te pille trabajando como muy bien decía Juan ahora hay mucha gente que tiene tiempo ociosa hay gente que tiene la capacidad de poder pensar y luego ahora es un muy buen momento para sentar las bases y tener unos buenos cimientos el problema es que cuando salgamos y cuando empiece otra vez a reactivarse todo empiece la alegría habrá mucha gente que querrá hacer cosas que hay otros que llevan ya tiempo desde el día cero que empezó todo esto trabajando y luego va a haber saturación porque no va a haber capacidad para poder dar salida a todo lo que se está pidiendo entonces ahora es un muy buen momento para aplicar filosofías lean startup es decir productos mínimos viables empezar a ver cómo vamos transformando y evolucionando nuestras compañías y sobre todo ver qué cosas puedo optimizar y automatizar para que luego lo que son las personas puedan aportar valor porque vamos a tener que remar mucho y pensar mucho para salir de esta de la mejor forma que como decía Juan sí que saldremos y saldremos bien Muchísimas gracias Luis pues me quedo con estos dos mensajes vuestros de final que mejores mensajes que esos para para concluir nuestro webinar Juan Carlos Juanqui agradeceros enormemente que hayáis querido contar con Royab ya sabes que nosotros encantados de compartir discutir y aprender junto a vosotros te cedo la palabra para que concluyas el webinar Muy bien Gabi Muchísimas gracias y de verdad que agradecidos enormemente a todo el equipo de Royab es un placer trabajar con vosotros lo ponéis súper fácil siempre y deseando ver la planificación de las próximas semanas de los siguientes webinars Luis y Juan Antonio me encanta vuestra presentación yo soy enamorado del Customer Journey del concepto de experiencia de cliente siempre lo comento siempre digo que los productos prácticamente van a ser iguales y los servicios muy parecidos a nivel de compañías por lo que la verdadera diferencia la va a marcar la experiencia que seamos capaces de generar en esos clientes y ahí el trabajo del Journey es fundamental me uno a lo que habéis comentado antes y relacionado con la pregunta que decía Gabi ¿cómo vamos a salir de esto? yo creo que vamos a salir reforzados llevo no sé si son 37 38 webinars hechos y aún no he dicho vamos a dejar 10 minutos de cortesía como hacíamos en las jornadas presenciales o sea que de momento ya estamos siendo mucho más productivos el COVID está siendo dramático a nivel a nivel de sanidad está muriendo mucha gente y a nivel empresarial está siendo brutal ¿vale? pero el otro día comentaba con un amigo y decíamos si hace un año te dicen que vas a vivir una pandemia mundial confinado en tu casa con internet con Netflix con comida ¿vale? ni siquiera te lo hubieras pensado entonces aprovechemos ¿no? para ese cambio que tenemos que afrontar las empresas ¿vale? yo creo que el COVID ha conseguido más en transformación digital que 5 años hablando de ese proceso de transformación y hay agencias como Río y App ¿vale? van a ser muy 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 necesarias en ese proceso de transformación de las organizaciones creo que ese proceso de transformación que las organizaciones van a tener que dar se va a basar en 4 pilares cultura vamos a tener que trabajar y flexibilizar la cultura ¿vale? vamos a tener que trabajar y mejorar esos procesos vamos a tener que trabajar muy bien la orientación a personas y la tecnología va a ser un aliado y ahí Río y App tiene mucho que decir así que encantados como siempre de trabajar con vosotros y ánimo a nuestros asistentes muchísimas gracias por una víspera de fiesta tener la convocatoria que hemos tenido por encima de los 200 conectados y como siempre os enviaremos la presentación de los ponentes el vídeo de esta webinar y una pequeña encuesta para que podáis valorar el webinar y nos podáis hacer recomendaciones de los temas que a continuación iremos preparando para las siguientes semanas aprovecho para recordar que el próximo 8 de mayo tenemos un webinar con Marta Ruiz experta en experiencia de cliente y CXX en manager en grupo Volvo y que nos va a hablar de cómo diseñar el customer journey perfecto ¿vale? así que os invito a estar muy pendientes de la página de fundersen.es ¿vale? de los siguientes webinars Gaby muchísimas gracias un placer Luis Juan Antonio y Diego nos vemos muy pronto chao muchas gracias muchísimas gracias a todos saludos un placer Música 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 Gracias por ver el video.